¡Suscríbete! ¡Bravo! Es un cuadro de Leonardo da Vinci, pero con aroma. No aplaudan hasta que no la prueben. Primero tiene que dar su opinión el patrón, señor Pastoriza. ¿Y si no le gusta? ¡Qué rica! Es la mejor pizza que comí en mi vida. Bien, papi. Delicioso. Bárbara. Pato, como manager de Don Orestes, creo que le tenés que subir el sueldo. Primer día ya pide el aumento. Ah, bueno, entonces nos podríamos conformar con una prima anual de mil pesos por ir a la cocina y... A ver si le doy el raje a los dos. No le haga caso. Pato. Bueno, nos disculpan, pero tenemos que volver a la concentración. Mañana tienen que ganar, ¿eh? Todos le pusimos a Independiente en el PRODE. Seguro que vamos a ganar. Y te voy a dedicar un gol. ¿De verdad? Prometido. Y va a ser un golazo. Va entrando Pastoriza. Se va Pavoni. Dale Correa. Se le va por afuera al Uruguayo. Va a ser el centro. Atención. Viene el centro y viene el gol. Ataca Pastoriza. Gol. ¡Qué independiente! ¡Viste, hijo! ¡Es el que me prometió! ¡Viste! ¡Dale, dale, Pato! ¡Dale, dale, Pato! ¡Dale, dale, Pato! ¡Dale, dale, Pato!